hola aventureros bienvenidos de nuevo a batalla por la tierra media que emoción me da decir esto porque yo mucho tiempo tratando de conseguir un computador para poder seguir esta serie ya que como les comenté en algunos de mis vídeos se me ha dañado a mi computador y bueno este computador es prestado pero nos va a servir para lo que necesitamos hacer mientras vamos arreglar el computador y estoy muy emocionado porque estamos en la batalla final aventureros todo este recorrido que hemos hecho ha sido rechazado ha llevado a esto no estará a salvo hasta que el anillo único se ha destruido las fuerzas de las fuera de mordor para que el portador del anillo pueda terminar su misión listo entonces vamos a ir con gondor la puerta negra uy qué nerviosos aparte aparte de no sé pero que no se me haya olvidado jugar porque no se hace como dos meses no subo nada y les cuento que todas las series se pudieron recuperar puede sacar el disco duro el computador viejo pues no es viejo a simplemente está enfermito entonces puede sacar todas las series de ahí y nos van a funcionar nuestras partidas guardadas vale para dónde vas pero la vuelta que dieron si no que estaban acá bueno ya que esto vamos a hacerlo vamos con todas las fuerzas de sauron usan la puerta negra de mordor para detener a cualquiera que se ponga a su amo no me imagino estar ahí enfrente de esas puertas cuando se abren sale un ejército de millones de orcos ahí está afortunadamente tenemos nuestros héroes tenemos nuestros fantasmas tenemos nuestras águilas tenemos nuestros entes el fos de todo mejor dicho mucha miren eso todas esas van a ir encima pero somos los hombres de la tierra media vamos a lograr contener ese odio y ese mal que va a salir por esa puerta cierto eso espero bueno como es esto que falle el valor de los hombres en que traicionemos a nuestros amigos y rompamos los ídolos de la comunidad pero hoy no es ese día hoy no es todo lo que amáis en esta buena tierra os imploro hombres del oeste resistid para dar apoyo a tu ejercito ok listo ok tenemos un campamento de rohan también genial vamos a hacernos como no sé hay un fue pucha ya vienen ya vienen para acá ya vienen para acá ahora con no dejaré que nuestro es todo tú estamos en la hora de esta guerra gandalfa este acá para mirar acá luego la saca vamos adelante adelante todo el mundo muy bien muy bien muy bien tenemos acá tenemos todo vale están atacando duro están atacando duro pero podemos contenerlos retrocedan acá retrocedan acá gandalfa necesito vamos eso muy bien muy bien buenísimo 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 hemos sobrevivido la ay no ah que es esto ah los refuerzos de rohan ok tú qué pasa si matas a estos vamos a ver genial alcanza a matarlos a todos sin que no nos hagan nada lo máximo vamos a construir unas torres que no falta que que vengan con todo no vengamos a donde retirarnos construyamos más granjas por aquí más granjas también vale que necesitamos sacar muchos soldados qué es esto mmm mmm quien tiene caballo tú tú capitán de gondor qué no ah bueno si aprovechamos esto acá ay gracias so y ahora caballeros vamos a coger esto caballeros y bien dónde está legolas termina con ellos legolas hay que halcón oh oh eh atrás gandalf 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 vamos a lo tuyo nada más somos solo arqueros vale creo que eso ya lo hice hace tiempos este es mío acá tenemos que guardar nuestros poderes acá hagamos otra base eso está genial verá que podemos sacar arqueros acá no no podemos sacar nada 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 vale arqueros mi moto no tengo 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 esto no lo puedo poner ok este ya está puesto curar bueno entonces como están creo que hubiera sido mejor guardar eso para después pero bueno ya que vuelve vuelve y haz esto listo de vuelta de vuelta ahora tú ven acá y haz lo tuyo eso vuelve 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 es esto flecha de viento legrasas carga de flechas no gandalf ay pero porque te vas para allá bueno ni modo lo sacamos otra vez estás un poco descachado legolas estamos matando a estos de la puerta acá ya estamos perfecto granja 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 y construyamos puras granjas cierto torres y torres y más torres listo y vamos para mí tenemos que llevarles a la guerra el enemigo y bien este es mío solo un tiro el otro si no ok no vete 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 no importa vamos no los dejen eso eso muy bien muy bien muy bien querían venir acá pero no van a lograr hacer mucho ese game listo arriesgado muy bien muy bien hombres de gondor tu explorador ahora ustedes están bien por acá aquí no duran mucho perfecto vamos a traer vamos a construir que traigamos arqueros de estos y traigamos arqueros de estos listo tenemos la de cura pero todos están bien que por ahora no necesitamos poderes de nada esperamos a que lleguen los troles o algo ok eso si es grave ah no ahí tengo mis torres no pasa nada y tampoco pasa nada los sacamos corriendo quédense 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 tranquilos quédense tranquilos darles experiencia a estos a estos bien 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 vamos vengan será que tengo que ir por ellos no no creo que ola pudiera como construir algo acá ni modo este pobre está solo en fin ok parece que no van a venir entonces vamos por ellos con Legolas Legolas si estás matando a alguien vamos Aragorn muy bien aquí los tenemos rodeados eso es están haciendo ni siquiera nos disparan bueno por mi perfecto podemos traer a los soldados de que hacemos con ellos que hacemos con ellos que hacemos con ellos que hacemos con ellos águilas no no tengo águilas Entz auxilio ok creo que no fue buena idea creo que no fue buena idea Aragorn saca a estos amigos vamos vamos hagan lo suyo hagan lo suyo lo máximo eso es buenísimo los matarán a todos ay que poder tan increíble si y durar todo dura un montón genial 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 vamos estos tengo que matarlos por ahora estamos bien creo ok no solo querían destruirnos eso no lo puedo volver a construir si vale eso era todo que nos destruyeron que es esto le galería con tiro con arco listo campo de tiro vamos 7 minutos para que lleguen 7 minutillos 7 minutillos estos mueren y no tienen oportunidad de atacar ni siquiera no los dejen llegar no los dejen llegar no los dejen llegar eso es lo máximo impactante a Zoron Zoron de muchos colores Zoron estamos bien Gandalf estás acá listo en reserva y por acá nadie por acá ok todavía tenemos tiempo para que lleguen los refuerzos regolas ya casi terminamos acá vamos que buena es falta de este vamos y este y este esto en toda la cara ok 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 acabaré contigo ahora dream yo no voy a dejar a dream que ya veo los hara dream que hacemos cuando los hara dream arqueros no necesitamos estas águilas urgente este es mío era tú ya tienes esto genial la tierra se ha vuelto peligrosa tú haces esto vamos 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 métete aquí vamos vamos tira esto las vuelvan a los olifantes esos no tenemos que destruirlos son demasiados tenemos que flanquearlos por acá vamos no los dejan no los dejan es tu último vete vete de la golazo acá curate eso muy bien vamos bien vamos bien nos ayudaron a proteger y vamos por este no nos fueron desde ese elefante bájense lo bájense lo bájense lo qué buenas todos a él todos acá vamos todos acá eso muy bien muy bien muy bien muy bien tres minutos y medio para que llegue rohan como legolas no mentiras quédate acá para mí ven ahora tú acá vamos tres minutos tres minutos y esto sí que se demora tenemos tenemos caballos y algo tenemos que sacrificarlos ahí se alcanzan a faramir no eres tan banar que era no es mentira sí pero esos cercos mueren de dos flechas de faramir bueno ni modo debería poderse como usar estos puntos para sacar los poderes ropia esos puntos sobran no podemos permitir que se acerquen mátalo eso ataca nuestras tierras donde yo no hago nada todo está perfecto último eso murió bien faramir existe tu objetivo apoyar a este lado detenemos a los fantasmas ejército de los muertos los ents los desperdicié pero mal y aquí están preparando otro ataque de ellos bueno nos como se pegan entre ellos que troles se llaman no se me fue a olvidar se me fue a olvidar vamos vengan por mí vengan por mí van a esperar a que llegue a Rohan y podamos derratarlos a ustedes necesito en el centro y también acá listo y Gandalf es súper bueno pero muere muere rápida de pronto a caballo nos puede sobrevivir más ya tenemos las águilas lo máximo pero aquí hay un montón de arqueros no podemos tirarlas todavía porcos estos troles digo son los de las puertas estas tú hasta acá vamos por acá con Legolas para provocarlos a ver si vienen no mentiras démoslo acá porque de pronto no lo maten vamos 15 14 13 12 11 10 vamos 9 8 me suena que el próximo ataque va a ser súper duro están esperando tanto listo llegó Rohan sí señor oh sí miren ese montón de soldados ahora todo el ejército de la tierra me dio no qué emoción la caballería de Rohan está a nuestro mando vamos a Homer Ewin Mary Theoden Sir vamos adelante sin gritar por favor sin gritar no me van a atacar yo me voy a hacer en la posición y es verán vamos a dejar estos arqueros entonces acá vamos a meter a Condor a este lado y auxiliares a este lado y los elfos también a este lado estos vienen a toda con esto estos troles corren un montón vamos adelante tú de vuelta pues también acá tú te necesito montado necesito listo él fue sacado en el centro acá mentiras genial como solo unos pocos pero llegar al monte del destino en 5 minutos ok vamos Frodo puedes hacerlo Frodo Frodo son lo que sea necesario por destruir ese anillo no va a adorar mucho ese Nazgul chao chao listo victoria Mary será mejor que hagamos algo acá a tirar piedras aquí será necesario flanquearlos están atacando muy suave Mordor tenemos que curar a la golas esto por aquí curamos estos soldados so tenemos 600 soldados acá tenemos de todo águilas caballos buenísimo vale aquí vienen otra vez y esta vez no voy a dejar iba a decir que no iban a dejar que me mataran pero corren demasiado que elendil nos dieron duro por ese flanco 50% daño 50% de armadura vamos Aragorn por este lado por este lado pongamos unos elfos acá tú vete acá vete acá vete acá ustedes retrocedan retrocedan un poco lanzar rayitos el caso es que ya murieron todos ahí vienen un montón regresa aragorn regresa 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 muy bien aquí están cayendo aquí están cayendo ahora sí ¿qué pasó? Ents contra orcos digo contra troles adelante vamos 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 aquí estamos bien en ese en esa centrífuga apúrate esto vamos con Gandalf acá ok perfecto tenía que hacerlo tenía que hacerlo eran demasiado astrales siguen siguen viniendo viniendo siguen viniendo carajo vamos curense y vamos a una carga rojiren por este lado no ¿quién? Gandalf vete 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 rojan vamos rojiren adelante todos creo que tenemos que sacar los fantasmas ganamos ¿qué pasó? ganamos lo máximo y si nos hará los fantasmas yo el ejercito de los muertos wow si hasta ahí llegó el anillo bueno que no fue así ¿no? pero no lo tiró tan fácilmente pero victoria para el bien en la tierra media que emoción wow que batalla final emocionante aventureros así que se nos venían y se nos venían a parar pero bueno afortunadamente teníamos dos ejércitos muy bien entrenados y unos héroes impresionantes gracias a nuestros suscriptores que nos recomendaron subir a los héroes a nivel 10 y funcionó muy bien sirvió todo el tiempo de entrenamiento les deben ir a la puerta negra todo para bien todo para destruir el anillo y traer la paz a la tierra media y bueno aventureros este es el fin de esta serie nos acompañó por varios meses ¿no? son de batallas épicas bueno espero les haya gustado suscríbanse del like comenten no olviden que se vienen muchas más series emocionantes a este canal porque ahora está mejor que nunca vale soy Galingir nos vemos pronto Gracias.